De once A ver, una bolita más Todo aquel que piense que la vida es así igual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no es nadie solo Siempre hay alguien No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Si ni cantando se van las penas Prueba con Mundo Sueldo Ubica fácil tus descuentos con el app Mundo Sueldo El único programa con restaurantes recomendados por Gastón BBVA Continental Adelante